¡Tranquilo, Luqui, boludo! ¡Metete, Mati! Buscamos banda. ¡Para adelante, para adelante! ¡Solo! ¡Luca de frente! ¡Mermo, vete! ¡Vení, vení! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Vení, vení! ¡Vení para acá! Bueno, tomálo vos, Jens, con espaldas. ¡Vení, vení, vení! ¡Achicamos un poco, Lucas! ¡Ahora sí pasa! ¡Ahora sí pasa! ¡Vaní! ¡Sí, toca a él! ¡No, no! ¡Cómo que no! ¡Valen, salen! ¡Valen, se va para allá! ¡Valen, salen! ¡No, no, no! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Me seguido de ahí es! ¡Ven! ¡Vení! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Ahí va, Marti, marca! ¡Solo! 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 ¡Arriba nosotros! ¡Chon al fondo! ¡Soltá Mati! ¡Se camina, soltá! Mati, ahí está. Vení un poco más, Mati. ¿Pasaba hay que ir? Ahí agarra. Vení un poco más, Mati. Toma la marca, que no lo siga. Eso, eso. Lupa no la corrompió. Gracias, joder. ¿Qué pasa, Luciana? A la mitad, a esto no pasa nada. ¿Qué pasa, güey? Vale, vamos. ¿Para, para, juez? No, espera, no. ¿Qué pasa, güey? ¿Quién es? Ganado, ganado ahí. ¡Vuelva! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Nico, Nico! ¡Está solo, está solo, está solo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Estoy solo, eh. Estoy solo, Queto. ¡Se ve tranquilo, Nico! ¡Vamos! ¡Solo, Iván! ¡No pasa, no pasa! ¡Quién, tú, quito! Solo, Queto. ¡Roni! ¡Roni! ¡Súbí, Iván! ¡Pasá! ¡Ivan, Mati! ¡Anda, Iván! ¡Venísela! ¡Ivo! ¡Queto! ¡Sí, sí, sí! ¡Manto! ¡Fue! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Ey! Se suban, y esta ahí no, tío. Bueno, en ese lado, en ese lado. No, 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 no. Lucas, vení, Mati, con el líder. Gracias, Rony. Para mí, para mí. Para banda. Parado, banda. ¿Viste, Rony? Soltá. ¡Ven! ¡No salen de acá! ¡Ven! ¡Nos salen de acá! ¡Ven, ven! ¡Dale, dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡No tenemos contacto con la operada, muchachos! Dale... ¡Digo! 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 ¡Pero el contacto ya está! ¡No tengo que parar todos los contactos! ¡Vamos a estar grabando a favor todo el tiempo! Acércate Nico. Listo, listo, está bien. ¿Viste? Vale, Marto, ¿eh? ¡Bien! Pará, pará, pará. No se lo oye, Marto, tranquilo. Eso, Marto, bien. Levanta laucha, anda más arriba, anda más arriba. Sí, sí, está hecho. ¡Puometo! ¡Arma con verte ahí! ¡Aparece, banda! ¡Falco! ¡Bien, Marto! ¡Bien, Marto! ¡Gracias! ¡Vení, poach! ¡Bien! ¡Papará, Marto! ¡Vale, dale, estaca! ¡Volvé! ¡Ven, Marto! ¡Ven, Marto! ¡Ven, Marto! ¡Ven, Marto! ¡Ven, mira! ¡Ahí, banda! ¡Ahí, banda! ¡Ahí, banda! ¡Sí, sí! ¡Come, come! ¡Vamos, Vale! ¡Seguro irá a Bucu! ¡Cuachi! ¡Equipe! ¡Sí, vuelve! Seguro ahí, ¡seguro ahí que todo! ¡Buenas ponchitas! ¡Sí, go! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Dan! ¡Vení, Marto! ¡Vení, Marto! ¡Lo sacamos! ¡Qué entra, el tonto! ¡Ven, Marto! ¡Ahora! ¡Ven, Marto! ¡Los! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toda la marca! ¡Toda la marca! ¡Seguilo, guacho, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Siguele, siguele! ¡Regalaste, regalaste! ¡Fuera, fuera, Keto! ¡No sale, no sale, no sale! ¡Seguilo, guacho, seguilo! ¡Pasá la pelota! ¡Bien, bien, bien! ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Quedate! ¡Quedate! ¡Ahí, ahí, Eko! ¡Ahí, ahí! ¡Roni! ¡Vamos, vino! ¡Trabajada! ¡Bien, Roni! ¡Bien, Roni! ¡Marca, poche! ¡Salieron! ¡Tranquilo, Roni! ¡Pagan el caja! ¡Barto, empieza a caerle! ¡Dale, banda, dale, banda! ¡Dale, banda, dale, banda! ¡Buenas ruedas! ¡Buenas ruedas! ¡Bien, también! ¡Buenas ruedas! 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 Tranquilos, tranquilos Mati, metete un poco bajo Lucas. Oye, soltante. Yo no pongo en esa safe, oye. En esa safe. En esa safe. En esa safe. No, en esa safe. ¡Gran! ¡Masa! ¡Gran, Luis! ¡Gran, Luis! ¡Gran, Luis! ¡Gran, Luis! ¡Mare! ¡Granco, Fuega! ¡Granco, Fuega! ¡Granco, Fuega! ¡Granco, Fuega! ¡Granco, Fuega! ¡Ronnie! ¡Eh, eh, Ronnie! ¡Toy solo, eh! ¡Granco! ¡Arrabata! ¡Granco! ¡Guachi, qué te diste! ¡Quieto! ¡Guachi! ¡Anda! ¡Guachi! ¡Solo! ¡Solo! ¡Granco! ¡ samo! ¡Vamos, arruquemos! ¡Bien, Ver! ¡Dale, dale! ¡Estamos bien! ¡Dale! ¡Fuega, Cyfits! ¡Estamos bien, dale! ¡Guachi! ¡Seguina ahí, eh! ¡Vamos! ¡Miamen, ilustre! ¡Sotáis, tiene! ¡Ya os mítete! ¡Claucha! ¡Dale! smith! ¡Anda, santo, además! ¡No! ¡Ven! ¡Fuego! ¡Ven! ¡Para, para! ¡Solo, igual! ¡Solo, solo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No hay que no! ¿Qué pasa? ¡Anda, Mati! ¡Anda a ver! ¡Solo! 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 ¡Está bien! ¡Pará, Mati! ¡Pará, eh! ¡Marta, acercaste! ¡Todo todo bien! ¡Lucas! ¡Dame, dame, dame! ¡Estoy! ¡Estoy si no! ¡Marta, acercaste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Marta, cerrón, eh! ¡Marta, cerrón, eh! ¡Sí! ¡Tenés que llegar, Mati! ¡Tenés que llegar! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sárrenla! ¡Ojo, gana ahí! ¡Vení, Juan! ¡Marca, vale! ¡Vení, Juan! ¡Vení, Juan! ¡Chicha! ¡Pasa al medio! ¡Pasa al medio! ¡Al medio! ¿Quién juega por acá? ¿Vos ratas? ¿Ven? ¿De qué lado? ¿Vení? ¿De qué lado? ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué guay! ¡Chona! ¡No puede hacer nada! ¡Lacha! ¡Lacha! ¡Uh! ¡Chona! ¡Chona! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Uno con uno! ¡Vamos! ¡Arriba, dale! ¡Tengo siete! ¡Arabe! ¡Bien! ¡No hay todos de ellos! ¡Lacha! ¡Laucha! ¡Lacha! ¡Lo ganó! ¡Hien! ¡Pupe! ¿Terminá ahí, eh!? ¡Pupe! ¡Bien! Bien! ¡Bien! 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 ¡Dale! Seguí con la pelota ¡Vale! ¡Vale, ojo a ti! ¡Vale, qué opciones! ¡Eco! ¡Vale, tarjeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale, dale. Dale, lupa, lupa. Un poco al fondo, anda. No, 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 no. ¡Carga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suba aquí! ¡No pasa! ¡Cambiaste! ¡Cambiaste! ¡No da! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vale, quieto! ¡Sigue, sigue! ¡Vale! ¡Vale, ojo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, lucha! ¡Vale, lucha! ¡Vale, adelante! ¡Vale, adelante! ¡Vale, choco! 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 Seguido Pachi, seguido Wash Pachi, salido derecho Una, fuera, fuera Quieto 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 Fuera, fuera No, no, no Dale, eh, eh, no pidamos la volvete, dale Dale, dale, dale Vuelvan, acá Vuelvan, acá Bien, 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 bien ¡Muy buena, eh! ¿Tiene que ir por ahí? Dale ¡Vení, vení rota! ¿Ese sale? ¿Acá no? ¡No te cerré! ¡No te cerré! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Bien Rota! ¡Dale! Estamos muy bien, Blay! ¡Dale! ¡Dale! Para aflojar, eh! ¡Dale! Vamos a cambiar el aire, dale. Ellos también están gastando el aire. ¡Juan! ¡Te metes, te metes! Agarra acá el fondo Agarra acá el fondo ¡Saque, saque! ¡Sí, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Juan! 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 ¡A casa! ¡Juan! 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 ¡Vamos a pensar nosotros, eh! ¡Vamos a pensar nosotros, dale! ¡Ey! 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 ¡Mati! ¡No está marcado a nadie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gan! ¡Diante! El 2, el 2, el 2, el 2, el 2. El 2, el 2, el 3, el 2. Pachi 21, Pachi. Pachi 21. Depórtate de mitad de casa. 10, el 4, el 4. El 10, el 10. 1, 2, 1. Dale, dale, dale. Ya te veo. Por izquierda, no. Pachito. 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Dale, dale. Dale. Sí, sí, sí. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Digo, digo, dígame. Larga poche. Acá no vos. Pachito. Bien. Pachito. Cambia, cambia. Calga. 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 ¿Te prendés, Iván? Está dentro de la cancha, juez. No, pero... 2 contra 2 tenés. No lo podés cortar ahí. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Eso! ¡Vení! ¡Vení! ¡Sí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Todo! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Andá, Ivo! ¡Andá! ¿Puedo hacerlo vos o andá? ¡Sí! ¡Ivo! ¡Anda para atrás! ¡Solo! ¡Ivo! ¡Ey! ¡Lugi! 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 ¡Vale, ¡alanta! ¡Mati! ¡Atrás, atrás! ¿Tú del estado? ¡No pasa, no pasa, igual no pasa, no pasa! ¡Listo, listo! ¡Tranquilo! ¡Cambio! 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 Marcelo ¿Todo bien? ¡Pará! ¡Pará! ¡Cambio! ¡Para aquí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego atrás! ¡Fuego atrás! ¡Fuego atrás! Tranquilo, Dan! Tranquilo ¡Aquí va a ser! ¡Estoy! ¡Ey! ¡Ivan! ¡De nuevo! ¡Fap! ¡Bien! ¡Bien! ¡Andate! ¡Buenisima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Staná acá! ¡Buenos! ¡Buenos los dos! ¡Bien! ¡Venos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba! Para adelante, para adelante. Eso, qué bien. Un poquito más atrás. ¡Eh, eh, eh! Rata, rata. Ayúdalo un poquito a la sacchona. Ahora no, ahora no. ¡Para adelante! ¡Por ahí, 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 ahí! ¡Muy bien, bien! ¡Qué bolchón! ¡Qué bolchón! ¡Eso no es roja, lo de eso sí! ¡Guachi! ¡No, no, no! Rata, ¿cuánto había falta? ¡No, no, no! Ahí lleva un poco. Estamos en 10. ¡Solo de vos! ¡Acá no vos! ¡Adelante! ¡Mati! ¡Adelante la pilota! ¡Mati! ¡Mati! ¡Mira con el fondo! ¡Este, este! ¡Cállate! 1 por 1, dale Nico, 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 llévatelo Llévatelo A Nico, a Nico, tirale, tirale Eso Bien, Nico Rata abierta Y vos, y vos, y vos Y vos, vení Nos estamos metiendo, eh Dale, quemá, rata Quemá, quemá, quemá La rata Un ratito Un ratito Un ratito Anabos en medio Por este lado ¡Bol! 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 ¡Cambio ¡Cambio! ¡Acata, Buri! ¿Bol conarlo y medio? ¿Cómo esta, Nico? Y Bal,bal! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, Nico! ¡Boo! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico, bien! ¡Muy bien, Chona! Dale, dale, ahí ya está, güey. ¡Dale, dale, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Tú, tú, tú! ¡Pasó a lado, paso a lado, paso a lado! ¡Nito! ¡Sigue! 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 ¡Dale, Walsh! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Medio, Tony! ¡Medio, medio! ¡Medio, medio! ¡Sí, Juan! ¡Medio, esperate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! Buena vuelta, buena vuelta. ¡Ahorita, Rulli! ¡Ahorita! ¡Vos juegas atrás! Fácil, juega. Bien. ¡Bernínela! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cambio juez, formador! ¡No, no! ¡Cambio juez! ¡Chica! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¿Ya vengo? ¿Vos ya no? ¡Bien, cara! ¡Dale! 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 ¡Feliz en frente! ¡Tomemos marcha! ¡Dale! ¡1-1! Rata, rata, rata Llévatelo para acá, dale Lejos, 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 llévatelo Vos no marques, llévatelo Dale Ahí está, ahí está Ahí está No bajes, no bajes No bajes, no bajes Muchas gracias Gracias Gracias